¿Ya tomaste carabes? Sí, ya me lo tomé, mamá ¿Y por qué no lo has vuelto a tomar? No vas a salir, así como anda no vas a salir Lo peor tampoco es que te pones saco Te dije, póntelo Y no te lo quisiste poner Mírate cómo andas Ah, pues me pongo un saco, ahorita que salga Dije que no Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Lo besamos bien borrachos Ahí está, ¿está listo? ¿La cámara está listo? Listo, perfecto Oh, la skin que tiene Carla está muy padre, me gusta mucho Vamos a poner el tiburón, porque el tiburón es emblemático Pero vamos a dejar la capa de Batman Camila Hola, amigas Hola, ¿vas a salir a jugar? No, no, no puedo, mi mamá no me dejó salir A ver, pásame tu mamá ¿Mamá? ¿Cómo vas a ir a jugar a cuatidarte? ¿Ya tomaste carabes? Sí, ya me lo tomé, mamá ¿Y se te calmó? Es que me lo tomé la mañana ¿Y por qué no lo has vuelto a tomar? Pues no vas a salir Así como andas no vas a salir Lo peor tampoco te pones saco Te dije, póntelo Y no te lo quisiste poner Mírate cómo andas Ah, pues me pongo un saco Ahorita que salga Dije que no, punto ¿Quién te parió, verga? No, pues tú Ah, pues yo mando, güey Yo mando Mamá, déjame salir No vas a salir Pero mamá Te pones a los hijos Roger, estoy desesperado ya porque ya quiero que se entren todos de qué va a ser la dinámica de este video, eh Es sorpresa Claro Como todos tus videos son mi sorpresa Así es ¿No te gustan mis videos o qué? No dije eso Dime Nos cerramos el fregazo Vamos No, va A ver Va, 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 va Va, hijo de tu puta madre Ahora, hijo de tu puta madre Vamos Todo vamos a correr en el mismo tiempo, ¿vale? Y otro para la falta Ay, Camila Todos en el mismo tiempo, ¿vale? Todos corren en el mismo tiempo, ¿vale? Dos Y tres Tienes Tienes No ves que perro Ese verga es mi ídolo a la verga ¿Qué tal, Rogelio? ¿Cómo estás, amigo? ¿Rogelio Saúl? Mal Ay, tú siempre estás mal, güey Ey, mano, te voy a preguntar, nada, esta me vale mal ¿Cómo estás, Camila? Uh, mal Ay, qué ancho ¿Tú, Carla, cómo estás? Mal, güey, mal ¿Todo esto es mal aquí o qué? Es tu culpa ¿Por qué? ¿Mi culpa por qué? Por tu presencia de mierda, ¿cómo ves? Cabeza de escroto Mamón Puto Colero Tocaplata Pendejo Idiota Toto Cabeza de chorlito Carado Cabeza de huevo Ya matate Hueles a culo Sígueme, güey Sígueme, güey Sígueme, güey Yo no me llevo así contigo, güey Hueles a escroto Ya háblale a tu mamá Uh, que te habla tu mamá, güey Vete a la cocina, háblale, Carla ¿Dónde pertenece? Oh, hola, güey No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza Oigan, amigos El de hoy vamos a tener una dinámica muy padre ¿Cuáles amigos? Cállate, hocico Uy, no somos tus amigos La dinámica es con Roger Nada más que ustedes van a presenciar la dinámica Chalo, anda Cada kill que nos hagamos Es igual a un beso entre Rory y yo No mames, eh No mames, eh No, no, no Cada kill Igual a un beso con Roger ¿No? No mames Sí, sí, sí Bueno, bueno, bueno Una kill igual Ah, le succiona el nepe a mi amigo Ah, caray Sí, mejor, mejor hacer un gameplay normal, ¿no? Por favor ¿No les gustó mi idea? No, no, no Mi idea, mi mente era genial ¿Qué rollo? Imagínate, cada kill Un beso con mi compa Eso tiene sentido para mí Cada vez que nos mueramos Que nos mueramos ¿Mueramos? Que nos mueramos Cada vez que nos mueramos, ¿qué? Nada, nada Cada vez que nos mueramos Moramos ¿Moramos? ¿Muramos? ¿Muramos? Moramos ¿Muramos? Cada vez que nos killíamos ¿Muramos? No tengo que para pendeja no es tuya Ya, Camila Sí, déjalo, ya Oye, hace mucho que Carla no sale en el canal ¿La verdad, Carla? ¿Qué ha sido? ¿Quién eres? ¿Qué? ¿Digo? Ya me acordé por qué no sale Ya me acordé por qué Ah, la vi Ya me acordé Ah, qué pedo, no Güey, ¿qué está haciendo? Mira, hablando de Inga Ojo Salve a mi amigo, ¿eh? Entonces cada kill que hagamos, ¿qué? Yo quiero hacer algo con Roira Se besan Sí Sí, sí, sí No, no, no Que no se haga nada Que no se haga nada ¿Y por qué sí? Ay, ¿por qué no? A ver No, no, no Es un buen video La gente le va a gustar La gente quiere ver eso Te conviene, Rocher Te conviene Bueno, cada kill le succionó el nepe, mi amigo A ver No Mejor Para que te duermas a gusto, güey No mames No No Voy No, qué Qué pena ¿Qué hace, Abram? Es un caramelito, güey No mames No, Abram Abram, dale, güey Dale, Abram, dale Dale, Abram, dale Según yo, he visto que he estado muy ocupada con la universidad, ¿no? Llorar Llorar Con los exámenes Para la gente que no sepa, Carla está estudiando gastronomía, ¿verdad? Sí, verdad Me ajeno que hay muchos niños que no se le quiere gastronomía Es que no quieres dedicarte a hacer prostitutas Es cuando vas a... ¿Qué? ¿Qué? Camila Diablo, señorita ¿Es verdad de eso, Carla? No, es que Camila se confundió con su profesión Pero, ¿qué te enseñan en estronomía a ti, Carla? Cómo hacer sándwiches Cómo hacer sándwiches Cómo hacer unas pinches quesadillas Cómo hacer los pinches bolitos del chismo No, 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 sí, también Con jamón, con jamón chingón Unas tortas con jamón chingón Jamón del bueno ¿Qué te enseñan ahí? Ah, microbiología ¿Para qué o qué? Para las ETS de los alimentos ETS de los alimentos ETS, sabrá yo ¿Qué es eso? Las enfermedades de transmisión por alimentos ¿Cómo las salmonellas y así? Ajá ¿Verdad que sí? Tipos de bacterias A ver, Roger Parásitos Así como Roger, ¿no? Que es un parásito No, pero material Luego te matan, güey Porque se la paga bien cabrón Si me ayudaran nuestras amigas No No, me mataron No, me mataron No, me mataron Sí, fue Lalo Ah, cámara Diablos, señorita ¿Las pego a mi cubia alguna vez, Camila? Sí Se aporta mal Tiene que pedir que la mujer es la que manda, ¿no? En la relación O huevo Mira, ¿sí es una palabra? Ahora, hijo de tu pinche madre Ya valiste verga Pobre cosita fea ¿Dónde quieren caer? En tu cama Qué pedo ¿Por qué no mejor cada kill un abrazo a mi amigo? A ver, más bonito No, pues así no Así no la visita Así no funciona Cada kill le doy un centón a mi amigo Eso sí me interesa, ¿eh? Ya sé Por cada kill es un día en la Ciudad de México ¡No! ¡Uy! Arre, 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 arre ¡Cámaras! No, no No, 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 no ¡No! Imagínate 30 kills ¿A la madre, no, hombre? ¡Hola, güey! ¡No! Dice mi cómic que no puede jugar Qué bueno No importa No lo necesitamos Mejor No, mira, ¿qué pregunto? Un amanecía ¡Ah! ¡Carla! ¡Mande! Cómprate una cancilla Y abajo de tus comentarios, ¿no? ¡Oh! Cómprate una pinta Y piérdete, ¿eh? Que te guste la verga Lo que te digo, güey ¡Cállate, tonto! ¡Qué chingado! Me gustas Seguro que eso se lo dices a todos tus productos sapos ¿Qué me habrá que Dios decir? Nunca pensé que un teléfono me rechazara, ¿eh? Lo peor es que sí, ¿eh? Oigan, te cuento un chiste Va a roger de chiquito Le pregunta a su papá Papá, ¿por qué cuando me agacho Veo cuatro huevos? Le dice al papá de roger a roger Porque te estoy dando por el... Bueno, ¿en dónde vamos a qué? Este, sí, no Pues el clima de hoy estuvo un poco caliente, la verdad 30 grados, ¿no? Sí, uf Bueno, aquí también nos vamos a morir De la risa sí con el Abraham Es que es un comediante No mames Ay, no mames, güey Ey, ¿mis chistes son buenos? Sí, 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 sí Es bien chistoso Cabal, no mames, qué puta risa Sí, dije A ver, si me quiero morir de hambre, ¿qué hago? O sea, ¿me hago payaso o si hago gastronomía? ¿Qué hago? ¡Hola, güey! Se pasó de verga Y me hice payaso, ¿cómo ves? Güey, ¿no te estás muriendo de hambre? Pura pinche casualidad Pero por ahí está peor, ¿no? Dije, no ¿Cómo hago, güey? Se pasó de verga Es un mamón, güey Pinche vato mamón ¿Qué? Ya, güey, pinche mamón También pasé por lo mismo Ya, güey, pinche mamón Yo me hice payaso nada más Ya, güey, pinche mamón Mamón, ¿por qué? Ya, pinche mamón Lo siento, te lastimé la vagina No mames, güey, si estuvieras viendo esto ahora Si estuvieras viendo mi cámara, güey Como se ríe, como se ríe, como se ríe Luego te pasa el clip, el de biker Que se pega un putazo y dice Tuvieras viendo mi cámara Tuvieras viendo mi cámara Güey, la verdad El gesto de Naruto está muy chido, güey Ya se vio tardar en sacarlo Sí, la verdad es que creo que es los mejores gestos que hay, la verdad Ojo No mames, qué asco No, ya hay gente Uh, hay gente acá Mira, Camila, ¿qué haces? ¿Qué haces, Camila? Uh, amigo Pero, ¿qué significa? Significa ¡Perdido! Somos perdidas Perdidas, perdidas Rui, está perdido Como su papá ha perdido No, güey Fíjate que una vez, güey Mi papá me dijo que íbamos a jugar a las escondidas Y me ha vuelto, güey Muy bueno jugando Es que la mejor es muy buena jugando, güey Por eso no ha regresado Sí, ¿verdad? Ok, tú dispara, güey Y yo avanzo Ahí enfrente hay un drop Uy Cuenta Te llego, te llego, te llego ¡Buena! ¡Miren gente, miren gente! Cuidado, miren gente, cuidado ¡Uy! No, me mata, me mata, me mata, me mata Me curo, yo me estoy curando ¡Oh, no! ¡Oh, Roger, no! ¡No, güey! ¡Oh, no, me tomó de una, güey! ¡No, no, no! ¡Güey! ¡No, no! ¡De los dos lados! ¡Te quiero ser, bitch! ¡No, manches! ¡Me mató un pinche chino! ¿Por qué? ¿Me mató un fin, long, long tank? ¿Qué es eso? ¡Torado, güey! ¡Excelente! ¿Qué fue eso? ¡Todo por la culpa de Camila! ¡Bravo, Camila! ¡Gracias! ¡Gracias, Camila! ¡Gracias, Camila! ¡Tonta! ¡Cabeza de chorlito! ¡Siempre es tu culpa! ¡Siempre cagando, la verdad! ¡Siempre! ¡Siempre cagando, la verdad!